Hay que informar, hay que entretener sanamente y transmitir conocimientos que nosotros hemos adquirido con la experiencia y con los estudios transmitidos para que... hay que dejar un legado, hay que dejar un poquito de lo que uno es y que alguien diga yo aprendí de alguien y que aunque se te olvide el nombre, aprendí de esa persona tal cosa. Creo que es lo más importante del modo de comunicación que uno puede expresar, mostrando la pintura con Josué, que el apoyo del Ciencias y Vinícipes ha sido siempre 100% y se va a la vez que uno es especial a los muchachos que caigan y se digan al personal Mr. Guzano que son las muchachas que maquillan, que arreglan porque ellas también son parte de él, porque están pendientes de ser esta familia y de que la imagen de la persona sea la más correcta y la más guionera. Y por supuesto, pues, podrían lograrlo a toditos, pero digo, a todo en televisión como radio y como radio. Especialmente a vos. Bueno, gracias a Raí, gracias pues a Dora, a Juan Francisco, a Juan Carlos, no sé si tienen algo más que leer, la verdad, como quiso, en el piso de su palabra, yo creo que, en sí, como vos decías, y lo hemos venido diciendo, es que no hay comunicación local para producir porque no hay comunicación local para producir, porque no hay comunicación local para producir, 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 Gracias.